Se acabó el 2023. Se acabó el 2023. Y viene el 2024. Fue un año, para algunos, un año espectacular. Sí, así es. Y nos gozamos con ellos. Para otros fue un año regular. Para otros es un año común y corriente, simplemente, ¿verdad? Y para otros fue un año difícil. Como lo fue para nosotros. Como lo fue para nosotros. Así es. Pero también tuvimos momentos muy lindos este año. También hubo milagros. También hubo momentos de alegría, de paz. Pero también hubo muchas tribulaciones este año. Así que, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las alegrías, de lo que es el que estamos viviendo. Seguimos adorando al Señor. Seguimos creyendo. Cerramos entonces el 2023 con gratitud. En adoración. Con alabanzas. Y, sobre todo, con una expectativa muy grande y muy alta en Dios. En lo que Él va a continuar haciendo en nuestras vidas. Así es. Podemos unirnos todos. Y esta es la invitación en este momento. Que podamos unirnos todos como familia, como comunidad, como hijos de Dios, como iglesia. En cualquier lugar en el mundo. A seguir creyendo que Dios cumple sus promesas. Y nosotros decidimos creer que ya comenzó el amanecer. El 2024 va a ser un año en donde veremos y testificaremos de muchas promesas de Dios cumplidas. Así que, vamos a agarrarnos todos. Todos. De esa esperanza, de esa fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Así que, si Dios te ha dado una promesa, puedes descansar, así como lo estamos haciendo nosotros, descansar en que Él la va a cumplir. Hay una palabra muy linda en Isaías 55, versículos del 10 al 11, que dice, Así que, Dios. Dios va a cumplir sus promesas. Estamos seguros que nosotros veremos más promesas cumplidas. En el 2023, en medio de las muchas dificultades, vimos muchas promesas cumplidas del Señor. Así que, terminamos firmes y comenzamos firmes creyendo el 2024. Les deseamos un muy feliz año a todos. Les mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde nuestra casa. Los amamos, los bendecimos. Y nos vemos el próximo año. Mil bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga.